Hoy tu aroma está en el aire, y acaricio tu presencia, el viento, el mar, lo agitano, una ilusión sin fronteras, la noche se etapa, el silencio. No sé cómo puede ser, no sé cómo puede ser, con el daño que me hiciste, cómo te puedo querer, con el daño que me hiciste, cómo te puedo querer. Y a mí que me importa que hable lo que quiera, porque yo vivo a mi aire, yo vivo a mi aire, y soy feliz a mi manera. Pero sí le doy un consejo a la gente que me ha criticado, y será palabra de Dios, como tú que serás juzgado. Quiero más vino y más vino, que no enfrente a verneros, que yo me quiero emborrachada, y por matar mis sentimientos. Cuando aquellos lugares que fuiste conmigo, vuelven de otra mano, y yo soy orgullo, cuando no me llaman, tú más de mi llamada, tristemente pienso que no me queda nada. Soy el que no es tuyo, soy el que no es tu lado, tristemente pienso que no es tu idiota, no me quedo, ni era la que no es tu lado. Y ahora soy el que no es tu lado, traicionero, soy el que vive y cautivo, soy el que vive y cautivo, por tu querer me muero, hay la desgracia tuya y mía. Que el dinero los he pagado Pero después de este tío Que al final sale vecino Porque juega con tu cara Pero después de este tío Que al final pasa vale bebe vecino Porque juega con tu cara Pero después de este tío Que al final pasa vale bebe vecino Porque juega con tu cara Te voy a decir una cosa A ver si la entiendes En que la caja que no va el limón Y antes que amarilla Prima fue verde Prima fue verde Prima fue verde No sabe que el limón es amarillo No sabe que el limón es amarillo Tú no lo sabes No sabe que el limón es amarillo No sabe que el limón es amarillo Tú no lo sabes Silencio en el limonado, el cielo cubierto triste ¿Quién me manda a mí a soñar? Y menos soñé contigo, estaba soñando contigo Tú sabes que el limón es amarillo Tú sabes que el limón es amarillo Tú no lo sabes Tú sabes que el limón es amarillo Tú sabes que el limón es amarillo Tú no lo sabes Tú no, tú no lo sabes Hay noche de lluvia, un apagón Una vela en la mano que encendió yo Totalidad añadida para mi corazón Y la vela lloraba como yo Lloraba como yo Lloraba como yo Y la vela lloraba como yo Y la vela lloraba como yo Entre la tierra y la luna, vuelan los suspiros míos Quiero que venga larva, la hoja de mi corazón La oscura de mi esperanza En la calle nueva, hay un almacén que vende en ganas En la calle nueva, hay un almacén que vende en ganas Yo me embarqué en un vapor Yo me embarqué en un vapor Hay nada más brillo, cielo y agua, un maíta, un divasión Hay nada más brillo, cielo y agua, un maíta, un divasión Como un torito de la arena que con su rejo clava Así que mira mi cuerpo, cada vez se ha enamorado Porque solo tengo una De llorar y de morirme y pegadito a tu cuerpo Y pegadito a tu cuerpo, yo solo quiero sentirme Yo solo quiero sentirme Quiero que venga larva, la hoja de mi corazón Cuando yo oputtio a tu cuerpo, yo solo quiero sentirme Y ponDS Dessa Y aprieto a tu cuerpo, yo solo quiero sentirme Y adelanto a tu quiero sentirme En la calle nueva, hay un almacén que vende en ganas Más te caiga un fe, más te caiga un café En la calle nueva, hay una base que va a tener que anasto Más te caiga un fe, más te caiga un café Más te caiga un fe, más te caiga un café